El Hotel Nacional en su tiempo fue el más lujoso y el de mayor capacidad del país con 500 habitaciones. En 1933 se produjo la revolución que depuso al presidente Machado. Las clases bajas del ejército se sublevaron y depusieron a todos los oficiales de sargento para arriba. El cabecilla del golpe de los sargentos, Fulgencio Batista, por ejemplo, en un día ascendió de sargento a coronel. En octubre de 1933, 400 oficiales se atrincheraron en el Hotel Nacional, donde vivía el depuesto jefe del ejército, Julio Sanguilí, y su familia, y exigieron recobrar sus mandos y sus privilegios. El nuevo presidente, Ramón Grau San Martín, ordenó a Batista sitiar el hotel. A las pocas horas, 4.000 soldados rodeaban el lugar. Situaban ametralladoras y cañones apuntando al hotel y no permitían la entrada ni salida del mismo. Este sitio se prolongaba, pero los oficiales, aunque estaban sin agua ni electricidad, se negaban a abandonar. El 2 de noviembre, Grau dio la orden de desalojar a los oficiales, con las fuerzas y los medios que fueran necesarios. En la madrugada, el coronel Fulgencio Batista, jefe del ejército, instaló su puerto de mando a cinco calles del Hotel Nacional y comenzó el tiroteo. Los defensores organizaron defensas en cada piso y en las torres de la azotea. Gracias a sus conocimientos y su puntería, muchos de ellos eran expertos tiradores, causaron mucha baja a los inexpertos soldados, pudiendo detener el primer ataque, mientras que Batista tuvo que retirar sus tropas a lugares más seguros y bombardear con cañones de 35 y 75 milímetros. Algunos de los proyectiles disparados por estos cañones pasaron sobre el hotel y cayeron en el mar y en la ciudad. También contaron con el apoyo artillero de barcos de la Marina de Guerra Cubana. A las seis de la tarde, la oficialidad, ya sin balas, hizo la bandera blanca. Fueron hechos prisioneros, aunque algún tiempo después los jefes y los oficiales fueron puestos en libertad. Aunque diez de ellos fueron asesinados ese mismo día de la rendición. Muchos años después, en otro mes de octubre, pero de 1962, la batería de Santa Clara volvió a tener un papel protagónico en la historia cubana. En sus terrenos, encontramos hoy día las trincheras y túneles excavados por los milicianos de Castro durante la crisis de los misiles en octubre de 1962. El malecón abanero fue un punto muy mediático durante la crisis. Baterías de ametralladoras antiaéreas, comúnmente conocidas como Cuatro Bocas, y cañones terrestres ocuparon posiciones claves en todo el litoral, siendo el lugar preferente los jardines del Hotel Nacional, en donde hoy se puede visitar un puesto de observación construido en aquellos días. Todo este armamento quedaba muy bien en fotos y noticieros, pero dudó que fuese realmente efectivo si se hubiese producido un ataque norteamericano. Por suerte, la crisis se solucionó y la guerra no llegó a producirse. Bueno, hasta aquí nuestro video de hoy, espero que les haya gustado. Ya sabéis, den like y suscríbanse al canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!